Y ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas fue enviado a la cárcel el presunto feminicida de una mujer del barrio Palermo en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, se evidenció que este hombre atacó con arma blanca a su esposa en horas de la madrugada del pasado 9 de febrero, cuando ella dormía la atacó con un puñal y posterior a esto decidió llevarse a sus dos hijas a un viaje a Melgar. Sin embargo, los familiares de la víctima, al notar que no tenían contacto con la mujer, decidieron ir hasta su vivienda y fue allí donde lastimosamente encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer. Una vez capturaron a este presunto feminicida, pues aceptó que había cometido el crimen, sin embargo, no aceptó el cargo por el delito de feminicidio agravado. Al ingresar, encontraron el cuerpo sin vida y a un costado de la cama un elemento cortopunzante. De inmediato, llaman al hoy procesado, quien vía celular comunica su responsabilidad frente al crimen, confesando lo que habría hecho. Según la investigación, la víctima era violentada física y psicológicamente por parte del esposo. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.